Buenas tardes Don Josepo, ya nos vamos Esto fue lo de ayer y ahorita continuamos con lo de hoy Aquí vamos a ver Pues aquí está lo de ahora Se terminó de reforzar aquí, este tramo Y este, ahí está, ya está flojo el sedazo O ya quedó reforzado Ahí está el sedazo Como puede ver Está bien soldado Y el marco de la puerta Que de madera, habíamos hablado Pues no, no, como se llama Nos iba a quedar muy angostita la puerta Entonces y cualquier cosa de Como se llama Que la mayoría de cosas Le llaman alguna refri o algo Que iban a sacar la máquina de los huevos La cubadora no iba a poder salir Entonces por ahí hicimos este marco de Con las cañuelas Y así es como ha quedado Pero quedó bien macizo Aquí va con pines soldados ahí Abajo Y pues ahí quedó Chulada Y ahí tenemos más Pedazos para continuar mañana Aquí un saludo a la cámara Ahí está Ahí están los jóvenes trabajadores Bueno pues ya nos vamos Aquí el En Manuel Pues entró buena mañana con nosotros Pues ya nos vamos Bye Bye